Noticias de la Kingsley Durante un directo en compañía de Juvenal, entrenador de Porcinos, Spursito expresó su falta de confianza en que su equipo, el Rayo de Barcelona, pueda obtener algún punto en el partido contra Porcinos. No sé, oye, sabes que nos enfrentamos la última jornada. ¿Y cómo lo ves el tema? Pues, a ver, es un partido que yo en mi cabeza, cuando contabilizas los puntos que puedes hacer en la liga, son tres puntos con los que no cuentas. Aunque reconoció que el Rayo tiene un equipo competitivo, afirmó tener en mente que no lograrán sumar puntos en este desafiante encuentro. De hecho, cuento con los cero puntos. Dicho esto, yo creo que tenemos un equipo para competirle a cualquier equipo. La confianza en Porcinos por parte de Spursito se debe en gran medida al rendimiento destacado que han mostrado en la Kingsley. El equipo dirigido por Juvenal ha logrado posicionarse en una posición privilegiada en la tabla y ha demostrado un juego sólido y contundente. También es verdad que, por ejemplo, contra Aniquiladores no competimos. También es verdad que, por ejemplo, contra los Buyer competimos 35 minutos. Entonces, bueno, esto ya sabes cómo va. Igual llega el partido y nos metéis una tunda y no levantamos cabeza, como ya habéis hecho con otros equipos. O igual tenemos el día guay, podemos competirlo, incluso nos podemos llevar puntos. Aquí el tema también será qué se juega cada uno de los equipos cuando llegue ese partido. Sin embargo, la falta de confianza de Spursito no ha sido bien recibida por los seguidores del Rayo de Barcelona. Muchos consideran que el entrenador debería mostrar un espíritu más combativo y confiar en las habilidades y potencial de su equipo para competir en igualdad de condiciones contra Porcinos. ¿Qué opinas? ¿Crees que el Rayo gane a Porcinos de Ibai? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. Saludos. Pibes. ¡Gracias!